En esta ocasión presentaremos mesita de adorno para sala Tenemos ya las maderas preparadas Previamente se le quitó los clavos y algunos metales que puedan dificultar el trabajo Tanto como del lijado y del cepillado Aquí hemos pegado dos maderas para que sean las patas de nuestra mesita Se le puso tornillos para asegurar y que la cola haga un buen efecto Posteriormente se le retiran los tornillos para poder trabajar la madera No olvidar que hay que aplicar mucha cola para obtener un óptimo resultado En esta ocasión estamos retirando los tornillos que sirvieron como prensa Posterior al secado empezaremos al cepillado Aquí vemos una madera totalmente cepillada que servirá como patas de nuestra mesa Por otro lado Pondremos tres pedazos de madera En los cuales iremos pegando retazos según el modelo que querramos Para hacer nuestra base principal En esta ocasión vemos como pegamos la madera Sobre las tres tablas que son como base No olvidar que el detalle está en hacer un buen diseño con las maderas No hemos cortado los bordes porque cuando seque se serán cortadas Para un óptimo resultado dejamos secar entre 12 y 24 horas Una vez seca procederemos a cortar los bordes y al cepillado Aquí vemos una cara frontal casi terminada y preparada para el trabajo Procederemos a cortar las patas Y de alguna manera haremos las marcas con las mismas patas Para hacer el corte por donde irán las patas En esta imagen observamos como ponemos las patas para hacer las marcas Y aquí tenemos ya las marcas preparadas para hacer el corte Aquí tenemos la parte frontal ya con los cortes hechos Ahora procederemos a preparar las patas Las patas estarán unidas por maderas circulares por la parte de abajo Estas a su vez estarán unidas por un travesaño interno Recordemos que esto es un trabajo rústico Por tal motivo no tenemos buenas marcas Todo es rústico En esta ocasión ya tenemos las maderas circulares traspasando las patas Presentamos como quedaría la parte inferior de la mesita Y como quedarían unidas los travesaños de las patas A su vez también vamos a hacer una presentación Como quedaría la mesa En esta imagen Ahora con todo ya preparado Procederemos al colado en general Ya tenemos todo preparado Los huecos hechos Esos huecos pequeños serán por donde van a entrar los tarugos O maderas redondas Que harán la unión En este caso no se utilizarán muchos tornillos Ya que la unión principal serán hechas por la misma madera Como vemos en esta imagen Las dos uniones son por madera Y una con tornillo En estas imágenes podemos enfriar Este hueco con mucha cola Para obtener buenos resultados También vemos como los tarugos o espigas Son el amarre para los travesaños En esta ocasión En esta ocasión estamos poniendo estos tarugos Entre la pata Y la parte principal La última pata En colocarse Aquí podemos ver Como el tornillo Aparte de estar Casi con medio centímetro De profundidad También va a ser tapado Por un pedazo de madera Así podemos presentar Una imagen Sin tornillos Es el proceso correcto De cómo Ocultar los tornillos En esta mesa Solo se utilizaron Cuatro tornillos Uno por cada pata Una vez colado Todos los componentes No es Necesario Prensarlos Pero Por medidas De cuadrado De De que todo Este perfecto Se ha procedido A prensar Ya que Al ser Un trabajo rústico Habían zonas Que no coincidían No pegaban bien Y gracias a las prensas Se logró Un Pegado más Normal Cosa que no nos quedó Huecos Tan grandes Para luego rellenar Con masilla La masilla se preparó Con la misma Con el mismo polvo De Del Lijado Del cepillado Aquí vemos Como prensamos Y dejamos secar 24 horas Antes de dejarlo secar Procedemos a la limpieza De la cola Remanente Aquí ya tenemos Un mueble Totalmente Seco Y procedemos Al lijado Al lijado Y al cepillado Para Borrar Todos Aquellos detalles Todas aquellas marcas Para al final Poder lijar Perdón Para al final Poder Este Barnizar En este caso Hemos utilizado Un esmeril Para hacer el lijado Con una lija De madera Tener en cuenta Que al utilizar Esta herramienta Tener Mucho cuidado Ya que Primero que nada Puede dañar La madera Y segundo Que se te puede Escapar de las manos Y puede ocasionar Cualquier accidente También Hemos lijado Con la mano Al ser un acabado Rústico No necesitamos De tacos Ni de Lijadoras Profesionales Ni nada Aquí presentamos Un mueble Casi Listo Para El barnizado Recordemos Que al momento De dar el barniz Todo tiene que estar Limpio Nada de polvo Nada de viruta Aquí se puede Observar La primera mano De barniz Y luego Se lija Para darle La segunda mano En esta ocasión Hemos tenido Que darle Tres manos De material Les presentamos Un video Como barnizamos Recordar Que al ser Un mueble Hecho con palets Se procedió Primero Antes del barnizado Se procedió A aplicarle Un antipolillas Que es Un producto Que sirve Para protegerlo De posibles Polillas O animales Que puedan comer La madera Y también Al momento De barnizarlo Hemos intentado Que penetre Por todos Los lugares De la madera Para que Cumpla El papel De proteger La madera En la humedad En el calor Y nos vamos Por los caminos Por los caminos Del éxito Para ti Mi amor Muelecico 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 En esta ocasión las partes internas no visibles del mueble no han sido masilladas por el mismo hecho de que no son visibles pero la parte externa, la parte más visible si se ha amasillado para darle un acabado no tan rústico como era la primera idea pero al final es un detalle que cuenta mucho al momento de visualizar el mueble por ejemplo ahí justo donde se está barnizando vemos una raya casi blanca y eso es masilla al momento de visualizar eso se nota un poquito como si hubieses tenido un acabado más profundo pero es solamente masilla hecha con el mismo polvo de los palets en esta ocasión hemos querido dar un acabado de madera natural en otras ocasiones también se podría pintar la madera para que tenga un color uniforme vean todas las posiciones en las que colocamos el mueble para el barnizado en esta ocasión no nos no medimos mucho al aplicar el barniz porque queremos que penetre en todos los lugares vean como se aplica casi empujando con la brocha casi punteando con la brocha para que penetre el barniz en toda la madera y en todos los huecos o lugares donde no es accesible pero con la brocha podemos y tenemos esa facilidad de que logramos que el barniz entre por todos los huecos casi no visibles en esta ocasión este es un mueble que es para interior pero se ha procedido a aplicar un barniz altamente preparado para muebles que van a estar en el exterior aquí estamos dando el acabado de toda la parte inferior interior del mueble para la parte frontal la parte de arriba la parte principal preparamos un barniz más limpio un barniz más espeso porque de esta manera es como se va a quedar el mueble y entonces al aplicarle mucho barniz en la parte de arriba perdemos el miedo de que el barniz cuelgue o chorree y pueda secar en la parte de arriba sin problemas de que se cuelgue el barniz como lo bailan en todo el ecuador así 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 en este otro vídeo vamos a darle el acabado de la parte de arriba se nota que es un barniz más limpio directamente del envase casi sin añadirle ningún químico más simplemente puro barniz y como les dije en esta ocasión le aplicamos un poco de más más de lo normal porque no vamos a mover el mueble entonces el barniz no va a tener problemas de decaerse o juntarse ni nada esta es una manera de poner casi uniforme el barniz para que no quede amontonado en un solo lado y así podamos tener un secado uniforme también en las imágenes siguientes podemos disfrutar de cómo quedó el mueble aquí tuvimos un pequeño error de no aplicarle en la parte de abajo de las patas pero claro al ser esa parte de la pata que está en contacto con el piso posiblemente el barniz sea un problema para el piso y también en el constante movimiento se perderá el barniz luego compararás haciendo el amor con ese nuevo cariño que no te quieren igual después te lamentarás después te arrepentirás porque mi gran cariño no te pertenece más agradecido por vuestra atención me despido disculpen si no he sabido explicarme bien saludos de Lima y de García te das cuenta que siempre me has amado te espera te denuncia